Ustedes no han hecho su declaración, tomen nota de esta sugerencia. Nadie se quiere meter en problemas con Lolita y hay personas como un servidor que la contabilidad a veces es algo que no entendemos, pero por lo tanto aquí está Óscar para explicarnos. De entrada, Óscar, bienvenido. ¿Qué es TaxDown? Gracias, Quique. Mira, TaxDown es una aplicación que junto con inteligencia artificial y expertos fiscales te ayuda a hacer tu declaración anual. Ok. ¿Con esto estamos sustituyendo al contador o cómo va a trabajar? Bueno, sí, sí estamos sustituyendo al contador. La verdad es que TaxDown funciona de manera rápida, sencilla y sobre todo lo hacemos sin errores. Fíjate, déjame platicarte algunos datos de esta declaración anual. Por ejemplo, en este año TaxDown, de todos nuestros contribuyentes, hemos podido lograr devoluciones de hasta 3.5 millones de pesos, más o menos. El 70% de nuestros contribuyentes tiene devoluciones arriba de 5 mil pesos. En promedio hemos devuelto 10 mil pesos por declaración. Es muy interesante y además, bueno, pues se agradece que nos devuelvan lo que estuvimos invirtiendo durante todo el año. Ahora, ¿se integra a la página del SAT o cómo va a estar este sistema? Sobre todo para que sea tan exacto al momento de tu declaración. Sí, claro. TaxDown se integra a la página del SAT, saca la información de la página del SAT y muy importante, nuestros algoritmos identifican esas deducciones que normalmente no están contempladas en tu borrador. Explícanos, ¿cómo vamos a poder hacer la declaración utilizando TaxDown? Mira, fácil. Entras a www.taxdown.com.mx y ahí hay siete botones que te van a llevar a tu declaración. Un tutorial. Puedes picar ahí, declara aquí, creas tu cuenta, abres tu usuario, nos compartes dos datos fiscales, tu RFC y tu contraseña, y a partir de ahí no tienes nada más que hacer. En 10 minutos acabaste prácticamente y nuestros expertos fiscales se comunican contigo para estar en contacto y optimizar tu declaración anual. ¿Garantizan la seguridad de nuestros datos? Sí, por supuesto. Los datos están seguros. A diferencia de hacerlo con licenciado López arroba Hotmail, lo haces con una empresa que está certificada, que guarda muchos estándares en la parte de seguridad y tus datos están siempre seguros. Glory Week de TaxDown, cuatro días, miércoles, jueves, viernes y sábado. Pero vamos a regresar la inversión en la suscripción si no logramos al menos 5 mil pesos de devolución. Buenísimo, pues ahí está. Ya lo saben, TaxDown ya está disponible aquí en el país, en México, a través del sitio www.taxdown.com.mx.